En este minuto estamos de vuelta, esto es Opinión y es la hora, como es habitual, de las llamadas. Así que llámenos, por favor, participen en el programa 225-3344-224-2363. Juan Jiménez hace una hora, un poco más de pronto, estaba dando una conferencia de prensa con Mario Guamán, el secretario general de la CGTP, ha finalmente confirmado ya lo que comentábamos ayer, la formación de la Oficina de Diálogo Nacional dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, que reemplaza a esta Oficina de Conflictos Sociales. Y la idea de Jiménez es reunirse con todos los gremios, de alguna manera fomentar lo que ya había anunciado él, es justamente, obviamente prevenir los conflictos, pero también generar diálogo y entendimiento. Y esto podría ayudar a eso que hemos conversado aquí en la cabina, ampliamente hemos transmitido al público el tema de plantear una tregua, ¿no? De repente reuniones con todos los gremios, con los grupos más beligerantes, puede ayudar a eso justamente, abrir un plazo para que se discutan las cosas, se traten de solucionar los problemas y así evitar que exploten en todos estos conflictos que hay alrededor de todo el país. Bueno, Ollantumal ha dicho que se le dará fuerza al diálogo y a la seguridad ciudadana, ¿no? Que creo yo, bueno, el diálogo siempre y la seguridad ciudadana hoy en día es lo que más espera se trabaje la ciudadanía, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Pronto el jefe de Estado, el 28 de julio, pide disculpas por no poder cumplir las promesas, ¿no? Hace un mea culpa, hace un mea culpa precisamente de su labor al frente del gobierno en el primer año, tratando un poco de recomponer y de recuperar la confianza de la gente que votó por él o de los que no votaron por él, en fin, ¿no? Este, ya hoy en día las encuestas le dan solamente una aceptación de 40% pero tiene que referirse a este asunto, ¿no? Este, a los gremios, de pronto pedir la tregua que aquí estamos planteando, debía ser hace ya más de un mes o más, incluso con el doctor Charapaki, una tregua social, que lo dejen trabajar, obviamente reuniéndose y escuchando las escenas, ¿no? Este podría ser el punto de partida, Nicolás, y en el Twitter me llega, en el Twitter del Congreso, acaba de publicar que Acción Popular ha inscrito su bancada, ya recordemos que se ha separado de alianza parlamentaria. Y podríamos especular, acá estábamos especulando que podría apoyar a la lista de oposición, la lista de Cuculiza, pero no, ya ha anunciado que va por el oficialismo, por sus congresistas. Se separa de la alianza esta que tenía, ¿no? Este, Perú posible que formaba alianza parlamentaria, ¿no? Con Acción Popular, pero al final se mantiene firme en la oficialismo. Los congresistas que lo integran es, eh, eh, Mesías Guevara, Johnny Lescano, Manuel Merino, Leonardo Inga, Víctor Andrés García Belabunde y el ex-fujimorista Alejandro Illoven. Bueno, varios, ¿no? Como esto ya creo que queda... Ya se acaba, ¿no? Ya las especulaciones de que podría ahí sumar votos, Cuculiza ya quedaba descartada. Ahí nomás quedó, ¿no? Esta opción. Así que la isla es el próximo presidente del Congreso. Ni siquiera le dieron emoción a la votación, ¿no? Y ya parece que pierden el partido antes de jugarlo. Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Estamos con Alejandro? Sí. Leandro. Leandro, perdón. Leandro, buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, justamente ya no va sobre el tema de la educación, ¿no? Sí, la escucha. Díganos. Bueno, todos sabemos de que ya, bueno, se han hecho una pedia de análisis durante toda la década anterior, ¿no? Sobre la situación económica, situación del Perú, etc. Y todos han concordado en que, bueno, los problemas económicos más o menos están pasables, pero, ¿dónde hay un cuello de botellas en el sector de la educación? Es decir, si es que no se resuelve en esta década, ¿no? Entonces, prácticamente ya el Perú empezaría a regresionar, ¿no? Es decir, entraríamos ya en una fase de retroceso. Y es precisamente lo que estamos viendo, ¿no? O sea, de esto de, por ejemplo, una serie de sectores que están pronunciando, ¿no? Dentro del sector de educación contra la CPM, o sea, la carrera pública ministerial, entonces, da a entender, pues, de que estos señores están también por el retroceso, ¿no? Esto, concretamente, digamos, no puede ser, pues, de que estén liderando, digamos, a todos los maestros. Un sector, pues, de mojadez, ¿no? Que ya sabemos qué pidencia tiene, ¿no? Y este, tampoco, este señor, por ejemplo, que está liderando, ¿cómo puede pedir este 30% de aumento por preparación de clases? Él, pues, alguien lo ve que está preparando clases, este señor, este señor se dedica a actividades, este, netamente de su ocupación, este, partidaria, ¿no? Entonces, no se le puede pagar. Y además, en provincias, este, ustedes se están dedicando a actividades extra educativas, ¿no? No se le puede pagar por eso. Entonces, tenemos que, realmente, pues, este, llamar a todos los sectores, este, ciudadanos para que se pronuncien sobre, sobre el tema educativo, ¿no? Hoy, este, si no lo hacen hoy, digamos, hoy o mañana será más, será muy tarde. Gracias. La base de todo, ¿no? No, Leandro, muchas gracias. Muy buena, este, participación, ¿no? Patricia Salas, perdón, Juan Carlos, en algún momento le escuché decir que iban a analizar la carrera pública magisterial, ¿no? Pero esto no se puede modificar, ¿no? Salvo que deroguen. No, claro, tendría que derogar esa ley y hacer otra. Y hacer otra, otra. Porque ya sería un escándalo y sería un retroceso, además, ¿no? Sí, porque los especialistas calculan que los cambios en la educación, las modificaciones, por ser un proceso lento y largo, duran entre 20 y 40 años para ver resultados. Y ver resultados en la sociedad, ¿no? Que se trasladen a verdaderos cambios sociales. Entonces, estaríamos perdiendo el tiempo tontamente. Y tal vez por eso también a los políticos no le han dado nunca mucha importancia, ¿no? Porque no es algo que tenga réditos rápidamente. Claro, claro, ¿no? No, es un proceso bastante lento. Entonces, se hablaba de que se tenía que llegar en el acuerdo nacional. Estaba estipulado que se tenía que llegar a la inversión en educación al 6% de nuestro PBI. Eso, desde la época de Toledo, mira, estamos ya tres gobiernos después. Y todavía no se ha logrado ni siquiera, ni siquiera eso. Bueno, Alex, buenas noches. ¿Aló? ¿Qué tal, Alex? Lo escuchamos. Señor Diego, hola. Señor Juan Carlos. ¿Qué tal? No iba a participar, pero como invitaron a que llame para daros por muy otras personas. Por supuesto. Bueno, ya estoy en línea. Sí, diga. Mire, ustedes mencionaban el hijo de la concordia. Yo más bien diría lo contrario, ¿no? Que usted está después en la Francia con los ISIS, ¿no? Porque entre los estados no hay amistad, solamente hay intereses. Y eso se demuestra, pues, a lo largo de toda nuestra historia. Vayamos al mapa, como decía Benagunde. Miremos la época del... Todos los límites que tenía el Perú ante el Virreinato. Se han reducido, pues, el Perú, creo que en dos terceras partes. Hemos perdido por el norte. Si vamos a las épocas más cercanas, por ejemplo, con Colombia, esa zona de Leticia. Creo que el gobierno elegía se perdió una parte. Bueno, ya sabemos que en la guerra del Pacífico, los chilenos nos arrebataron Tacna y Tarapacá. Por culpa de estas autoridades que tenemos, porque se robaron la plata del presidente Prado, creo que era en esa época, que se fue a comprar, entre comillas, tres armas, ahí nunca. Y ya no regresó nunca. Y ahora, último, pues, en el conflicto con el Ecuador, este, la dama de Tiwins, ¿ustedes se acuerdan? La señora Luz de Troyes, por ejemplo, hasta las, este, Merete, esta, la, ya ni la igualdad, no, la hizo a la Barcarce. Creo que, que estaba, pues, de acuerdo en que había que ser una franja, ¿no? Laura Bosso, ¿no? Laura, no, hizo a la Barcarce, creo que era. Bueno, pero la dama de Tiwins, pues, este, la señora Luz de Troyes, que ya también dijo que estaba de acuerdo. Bueno, digo esto para que ustedes se den cuenta que a lo largo de los años hemos perdido este territorio, porque nunca el Perú ha dado una guerra, nunca. Ningún militar ha dado una guerra. Estos militares que tenemos, que hay más generales aquí en el Perú que en Estados Unidos, estos militares solamente matan niños, matan campesinos. Cuando tienen que enfrentar realmente, como fue la última guerra, podemos decir, ¿cómo estaban nuestros soldados? Estaban sin zapatos, sin botas, sin, este, con, con politos, y yo me acuerdo que en una transmisión que hacía Lucas en esa época del Canal 2, que tuvieron que cortarla, de cuando estaba por este río, no se me va el nombre, o Cayo Verde, algo así, no me acuerdo, Cabo, Cayo, bueno, no me acuerdo exactamente, desde la bañada, por mi morir, con lluvia de millones, con los barrios, ustedes, Cabo, Cueva de los Tallos, creo. Lucas decía desde ahí, que el error que se escuchaba, era, que sentía, que se venía, era terrible, o sea, los cadáveres, los mandados peruanos, que fueron los equipandados al sacrificio, me acuerdo que había un muchacho, Chihuahua, que lo habían recusado acá de Copas, con solamente 15 años nada más, nunca había ido al acero, y se vieron matando, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, hay que acordarse que Pinochet ha dicho, de que para que Chile acate, ya tiene un caro, y tiene un lío que circula en Chile, bueno, señor Rodríguez. Gracias, muchas gracias Alex. Última llamada, Oscar. Bueno, no quiero colocarme en el balcón de la crítica, pero en lo sucesivo estaremos haciendo propuestas, bueno, al menos como lo haré. Ya, bueno, el Twitter nos anuncia que el señor Isla es el presidente del Congreso. Bueno, el presidente del Congreso, como saben, es el que coloca la agenda. Abogatán no supo colocar una agenda, y bueno, terminó como terminó. Ahora los vicepresidentes, estoy seguro que se van a pelear por la administración del Congreso, los presupuestos y las condiciones. Los parlamentarios darán facultad al Ejecutivo, por incapaces, y por lo tanto, renuncian a su trabajo legislativo por el cual han sido ellos elegidos. Y además se agregan la tarea de fiscalizadores, y no fiscalizan nada. Se están fiscalizando entre ellos, entre el Comeagua, comitandos, ¿no? Y si no legislan estos señores, si no trabajan estos señores, debe ser justo que se cierre el Parlamento. Esto creo sería una buena causal. Bueno, y lo sucedió yo, estaré tratando de traer algo aportando para que salgamos adelante. Muchas gracias. Gracias, Óscar, muchas gracias. Bueno, hemos volado el tiempo ya, estamos tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos seguramente mucha información. Igual va a haber votación, ¿no? De todas maneras, salvo que retire su candidatura últimamente, que no creo que ocurra. Pero tenemos mucho que comentar. Seguramente ya el nuevo presidente del Congreso, instalado, de pronto va a analizar y nosotros analizaremos también la situación del Congreso y también algunos sectores, ¿no? Porque ya estamos a tres días del mensaje a la nación del presidente Ollanta Humana. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.